Vale, 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 vale. Escucha, tengo algo que pedirte. Dime, sí, venga, dime, 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 no estoy para tal. Te espero en el dojo, ven y te cuento. Por cierto, si has capturado muchos Pokémon, tal vez quieras acercarte al redil antes de cambiar la formación de tu equipo. Para cambiar la formación de tu equipo. Pero no, no quiero, no quiero, no quiero acercarme al redil porque tengo ya tal. Vale, eh, a ver, seguro que hay alguno más que tenga misión. Me gustaría ver... Acabas de... Ya, pero yo quiero ver cuáles me dan misiones. Mira, ese parece que tiene misión. Un Witzel enorme. Me pregunto si de veras los Pokémon de una misma especie pueden tener tamaños diferentes. Según el profesor, es así, pero preferiría verlo con mis propios ojos, si te sienes sincero. Lo suyo sería comparar a otro Witzel con el mío, de verdad, puede ser más grande. Si te da de maravilla atrapar Pokémon, ¿te importaría capturar algún Witzel más grande que el mío? Déjalo a mi cargo, ¿vale? Tengo un Witzel, pero... Seleccionar. No quiero parecer de... Que mida al menos 80. Vale. No. Claro, ya llevo uno tipo agua, en verdad. Ah, mira, ya puedo intercambiar el logo que me faltaba. Vamos al redir. Voy a meter a un Wurple, porque Witzel, en verdad, ya llevo uno tipo agua. Así que, por tener el de tipo bicho, no va a pasar nada. Vamos al redir. Quiero este. ¿Este? Este, que es ya nivel 4. Me da igual un poquito las características. Tengo 3. Bien, 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 bien. Me gusta. Vale. No te ponen nada de la estamina, de cuando me canso o no me canso. Eso no mola, la verdad. Vamos a crear... No tengo... Negro. Vamos a crear las 13, que tal. Llevo 36. Para ir tranquilo. Intercambiar Pokémon. Ah, mira. Mira dónde es. Para intercambiar. A ver. A ver, me vas a enseñar a combatir. Amiga, me vas a enseñar tú. Que hayas sacado... Te agradezco que hayas sacado tiempo para esto. Por fin tengo las cosas claras. ¿Qué cosas? Tengo que esforzarme al máximo para ayudar a completar la Pokédex. Verás, lo cierto es que yo también tengo un compañero, aunque es un poco especial. ¿Qué compañero? Se llama Pikachu. What the fuck? Cuando me atacó aquel Sings me quedé petrificada de miedo y no pude hacer nada ni pedirle ayuda a mi compañero. Desde entonces no hace caso a nada de lo que le digo. No tengo ni idea de cómo darle órdenes ni de si combatiría por mí si se lo pidiese. Pika. Ese sonido de Pikachu no me gusta, ¿eh? Pero al veros a vosotros, esforzaros tanto, siento que no debo quedarme atrás. Por eso quiero librar un combate contra ti. Necesito aprender. Pichu, Pikachu, ¿qué nivel? That's a good. Nivel 9. Onda Trueno, me paraliza. Aquajet. Súper eficaz, pero tengo Aquajet y o me quedo paralizado o le mato. Vale, debilitado. Perfecto, a pesar de estar como estábamos, ¿eh? Tu Pokémon y tú tenéis una conexión especial. Gracias, amiga. Subimos de nivel. Buah, todos suben de nivel. Uf, muchas gracias por el combate. Muchas gracias a ti. Me ha dado mucho nivel. Puede que me lo haya imaginado, pero me ha parecido que Pikachu y yo hemos tenido un momento en el que nos hemos entendido. Claro que sí, mujercita, sigamos así, Pikachu. ¿Pero por qué miras hacia el otro lado? Ah, porque no le está haciendo caso, ¿eh? Voy a seguir investigando con ayuda de Pikachu. De verdad, es que... No, eh... Espero que nos podamos llevar bien. Claro que sí, mujer. Claro que sí, todo es intentarlo. Por cierto, cambiando de tema. El profesor me comentó que los Pokémon tienen distintos tipos y que son muy importantes a la hora de combatir. Parece que mi Pikachu es de tipo eléctrico. Efectivamente. La tabla de tipos. Mira, esto para Folagor. Esto para Folagor le va a venir bien. Tantos Pokémon como sus movimientos pueden ser eficaces, súper eficaces, ¿vale? Tipo fuego es fuerte contra tipo planta, lo de siempre. Entonces el chico nuevo del que tanto he oído hablar... ¡Wow! ¡Crispa! Capitana de la división de seguridad. Veo que los combates se te dan bastante bien. Me parece que te vendría bien un consejillo. Me parece bien que te vendría bien un consejillo. Verás, es la maestra de las artes marciales. Hacer combatir a los Pokémon también se le da muy bien. Te explico. Si un Pokémon domina alguno de sus movimientos, podrá ejecutarlo en diferentes estilos. Efectivamente, lo que he visto, pero todavía no he probado. Un movimiento ejecutado con estilo fuerte será más efectivo, aunque el Pokémon tardará más en atacar. Por el contrario, uno ejecutado con estilo rápido será más débil, pero el turno del Pokémon llegará antes. En algunos casos, hasta es posible que ataque dos veces seguidas. Para elegir entre el estilo rápido, el fuerte o el normal, tan solo tienes que moverte hacia la izquierda o derecha cuando selecciones un movimiento. Lo he visto. Lo he visto, pero no lo he probado. Vale. Consume más PP, es el estilo rápido. Un movimiento normal. Y el estilo fuerte también. Vale. También me encargo de enseñar movimientos fuertes a los Pokémon. Ven a verme si te interesa. No. Gracias a todo lo que te ha enseñado, podrás enfrentarte incluso a los Pokémon más temibles. Ahora, vamos. Es hora de ir a ver a Lina. ¿Recuerdas que hablamos anoche? Lina tiene un encargo para nosotros y creo que tú eres la persona indicada para ello. He quedado con ella a pies de la colina Anelo. Eso sí, te recomiendo que antes elijas bien los Pokémon de tu equipo y le enseñes los movimientos que te parezcan necesarios. Nos vemos allí. Vale. A ver. ¿Qué me puede enseñar esta? Si me enseñan movimientos, no solo tal. El movimiento que dominen conocen. ¿Necesitas algo? Enseñar movimientos. Vamos a ver. Elige un Pokémon. Por ejemplo. Oxabut. Seleccionar. ¡Ajá! Me cobran por tal, ¿eh? Falso tortazo. Un golpe aéreo, ¿no se lo puedo enseñar? ¿O sí? Hombre, golpe aéreo no es muy normal, pero vamos a enseñárselo. Tengo 4.000 de dinero. Este tiene golpe aéreo. A ver qué puede aprender este. Rapidez. Tiene 60. Viento aciago con un viento repelante. A ver, es que es mucha pasta. No le... ¿Y este? Ah, ya tengo mordisco con este. Colmillo ignio, colmillo rayo, colmillo hielo. Mal no me vendrían estas cosas, ¿eh? Pero por ahora... Ya he hecho la prueba. Ya he hecho la prueba. Y ya es suficiente. No he tenido ninguna petición más que la del Witzel. Así que... Vamos por acá. Ahí está. Ahí está. Y está viendo pasar el tiempo. ¡Sorpresa! Uy, qué susto. Uy, qué susto te ha dado, amigo. ¿Qué? ¿Te ha asustado? Yo diría que sí. Como mínimo te he pillado desprevenido. Quiero compartir contigo algo de tu sabiduría. Existe una técnica secreta que viene fenomenal a la hora de capturar Pokémon. Se trata del ataque por la retaguardia. Acércate bien a un Pokémon. Por la espalda apunta bien. ¡Lánzale una Pokéball! Lo pillarás desprevenido. Y no solo te resultará más fácil atraparlo, sino también usar esta técnica para iniciar combates con cierta ventaja. Sí, creo que algo me ha saltado. Lo de pillarle desprevenido y demás. Sigue explorando la región de Isui, pequeño investigador, y sin duda lograrás tu cometido. De hallar hasta el último de los Pokémon y completar la Pokédex. Espero con ansias el día en el que lo consigas. Mira, una petición. ¿Qué necesitas, amigo? ¡Seita! Anda, tú eres el famoso que cayó del cielo. Pues escucha, que esto puede interesarte. Tengo una receta para cebos. ¡Uy, qué bien! Está poniendo un cocego, efectivamente. El problema es que la gente no se da cuenta del tremendo potencial. Seguro que si viniera a usarlo alguien con tu reputación... ¡Tatata! Te puedo enseñar cómo se crea, pero te ruego que la uses con frecuencia para darlo a conocer. Vale, deberás recolectar tus propias manos uno de los ingredientes necesarios. Una seta esponjosa. No tengo de eso, creo. Vale. Supongo que estará por aquí, cerca. Vamos a ir a... Atacando aquí, bien. Otro aquajet. Vale, muerto. Derrotado. El señorito Bidoff. Espectacular. A ver, vamos a por esto de aquí, de la izquierda. Tome de... Bunguris. Bonita nivel 6. Bidoff. Vamos con Starly. Starly contra Starly. A la defensiva. Vamos a hacerle un golpe aéreo. No se puede ver... Tengo que ver... Vale. Vale. Ballitas. Me viene muy bien. Vamos a hacerle aquí Yo que sé Vale, no me hace mucho porque es nivel 2 Vamos a hacerle un rodar que será efectivo Se crece al usar rodar Y debilitado Está guay, está guay esto Vamos a hacerle otro rodar A este, vale, se crece al usar rodar Ataque rápido Y debilitado Vale, una vallita Dos Starly Quiero investigar un poquito antes de ir todo misión, misión, misión Mira, me viene bien esto Vamos ahí, que me ataquen, no me importa Necesito ir subiendo los niveles Porque se supone que ahora ya vienen Cosas más chitas Uff, este ataque rápido No creo que le mate Debería cambiar Pero me va a matar él Uff, pues sí que le mato Vale, es hora de cambiar a Bidov Claramente Si hay mucho Sinks No creo que sea adecuado Igual Sinks contra Sinks A ver, he visto Una piedrita ahí No veo Sinks Vamos a ir a ese árbol De ahí abajo Y a coger esas piedrecitas Uff, 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 uff Quita de aquí, quita de aquí Que no quiero problemas con ese luxio Sale esa piedra de ahí A ver Ponita Estaba abajo Pero luego Rápidas estaba Que se las traía Luxio No es una última Evolución Pero aún así Supongo que Será Fastidioso No se ve Sí que se ve como vacío Pero Hay bastante cantidad Creo yo Un tronquito Madera Que hasta ahora no había cogido Un ¿Por qué he lanzado a Osagut? ¿Soy bobo o qué? Quería seleccionar A A rápidas Fuá Eh Pokémon Vamos a poner a Sinks Hacemos un Mordisco 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 Tío Qué guapo Tío Tío Ni Pichu Ni Ni Ibi Quiero otro Pichu Voy a dar vueltas Quiero otro Pichu Que me salga otro Pichu Vamos a ir cogiendo Cada cuánto respawnará esto Es mi gran duda Ahí se ha movido No tengo nada bueno Cuando se mueve Pues creo que voy a ir a curar Ya directamente Parece grande Vale Capturado Monguri Pocho Voy a ir a curar Para que todos los Pokémon Cojan experiencia Y hay que ir Ahí a la derecha Bideoff tiene poca vida Un Starly vs Starly Podría estar bien Y ahora encima hay un Puerrito Por ahí Pierdo la oportunidad De mi primer Pichu ¿Eh? Mmm Ha huido Ah Que rabia Bideoff Es que quiero Que suban de nivel Tío Quiero que suban de nivel Y al mismo tiempo Uff Es mal que soy más rápido Tío Porque si no Me mata De milagrito 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 De milagrito